Este, captaron a Nahí en Miami, acompañada de su nuevo novio, Anuar Name, pero al parecer estaban pues un poquito enojados, digo, desde aquí no vengo escuchando yo que dicen, ¿verdad? Pero pues, se notaron distantes. Pero ni manita. No, no, por eso mientras caminaban. Ay, pero es que en Miami tú lo sabes, de repente hay tanta humedad que así un ratito. Igual, sí. Te pega la mano. Ah, pero siempre una manita es bonita. Iban acompañados de otra pareja. Me suda la mano luego. Con quienes recorrieron varias tiendas exclusivas, ¿no? No, no hay humildad. Muy bien. ¿Pero qué caminaremos? ¿Anda pie? Mira, el bocho. No, no, no hay humildad. ¿Y viene yate aparte? Ajá. Ese bocho también. Ese bocho más el yate. Cásate, Nahí, cásate ya ahora en este instante. Este es el bueno, Nahí. Bueno, ustedes recordarán que hace unas semanas se publicaron unas fotos en donde se les vio disfrutando de ricos besitos en medio del mar, en Acapulco. El galán es de origen libanés. Ajá. Llevan cuatro meses de relación, pues muchas felicidades a los dos, la verdad. Ay, pero pues a veces uno no tiene que estar todo el día ahí de, 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 como embarrado con la pareja. A veces cae aquí en su tiempo, celular, mensajito, o sea. Sí. Pero ¿por qué eres tan chismoso? Yo no, 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 no. Sí, lo dijiste con esa intención. No. Sí, le de ya. Yo estaba en el segundo piso y los estaba tomando. ¿Eras tú el paparazo? Amarraste navaja. Sí, yo soy, ahora ya también trabajo de casa. Ya también estoy casada. Oye, Negrito, pero fíjate que ahorita están en España y Anwar, que es su novio, es un tipazo, la verdad, es un chavo súper trabajador. ¿Qué le ve? Sí. ¿Qué le ve? Le va re bien, Anetita, mira nada más. Pero bueno, se lo ha ganado, la verdad es que trabaja día y noche y le mandamos un beso muy grande. Oye, yo creo. Yo creo que Anaí está muy contenta. Oye, Maralinda, espérame tantito, yo trabajo de día y noche. Ese bocho. No tiene ese cochecito rojo. Y de día y noche. Pero ya tienes tres princesas que mantener. Yo creo que se estaba sintiendo mal porque en ese restaurante, precisamente en ese restaurante, el capachito que te comes cae muy mal. Mira, de verdad, entonces yo creo que le estaba sintiendo, lo que quise decir es que conozco el lugar donde estaba. Ya he estado ahí, ya he estado ahí, he tomido. He comido ahí, dice. ¿Qué me van a hacer porque ya desaventaste del carpecheca? Pero amanece humilde. Oye, pero en esas tiendas, bueno, uno se gasta unos dos dólares. Ah, no, las tiendas son muy bonitas y no te hacen nada de daño, viera. Pregúntenle a su esposa si le hacen daño. ¿Verdad? Al que le han ofendido en la carguera. No le hagan unas cositas, señora. Oiga.